Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas de mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Yo he dejado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti descansa mi confianza, mi Cristo. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste bien una vez, en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí, que lo que pasa abajo en el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Y todo bien saldrá, siempre está aquí, siempre está aquí mi gente, siempre está contigo. Habla con Dios, habla con Dios, está en ti, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. La gente vive en ti con su Espíritu Santo. Esto es lo más hermoso que hay. Vamos a ponerle a Cristo en nuestro corazón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de otro propósito, y todo bien saldrá, siempre está contigo. Tu palabra no ha fallado, y nunca me ha ordenado, descansa mi confianza sobre ti. Gracias mi Dios, gracias. Deja que tu vida descanse en Cristo mi gente. Ahí está Dios, haga de bien, no me dejes aquí. Dios me los bendiga, miren, y siempre, con respeto. Boa.